Una vez hice algo bien No sé, güey, por qué lo hice Que te bañaste No, güey, esto jamás Se lo he dicho, pero yo no creo que Es cosa de otro mundo, una vez, güey Hace muchos años, muchos años, güey, la neta Me corté Los callos, güey, del talón Me corté todos los callos, güey Unos pinches callotes, porque ya México me la pasaba, güey, así descalzo Siempre, güey, me corté Los pinches callos, güey, los lavé, güey No me digas Eres un pinche cerdo, güey, no mames Los lavé, güey Y le eché sal, limón, güey Y salsa de tapatío, güey Me los comí a la verga Usted es un pinche cerdo, güey No mames, güey No, eso fue hace muchos años Señoras, con esto No mames, güey Eres un pinche cerdo, güey Cuando estás jodido de comida Dices, ya te voy a comer Vamos a comer este Callos, ¿no? No, mames Creo que si este pendejo Piensa que Callos H Sí es un callo realmente, ¿no, güey? No mames Es una asquerosidad, Coto Por favor Güey, eso fue hace años, güey Estaba morro Te han puesto que tal Hablas de hacer, culero Pero Pero no No fue por Yo creo que nada más A ver que a qué verga Sabían, güey, yo creo Ya están los niños del Coto En la mesa Papi, queremos Callos No mames Y llega el Coto con el pie A ver, ahí te van Fresquecitos, güey Fresquecitos No mames Eres un asqueroso Es cochina, Coto Ya, güey Córtale a la verga A verga